Bien, continuemos con esta segunda parte. Estamos diciendo entonces de que en esta oración nos hemos dado cuenta de que tenemos, básicamente tenemos dos oraciones, que es la primera que dice, como dicen los testigos, a quienes pertenecemos antepasados y de quienes proviene el Cristo. Aquí, según la carne, aquí partiremos y empezamos con la otra. Nótese lo que han hecho los testigos, que han tomado esteseos para convertirlo en sujeto, cuando la función que tiene es de aposición, no está funcionando como sujeto. ¿Por qué no está funcionando como sujeto? Bueno, no tiene artículo. Eso es una señal y una evidencia de que no está funcionando como sujeto. Recordemos que esta oración subordinada va a hablar de Cristo. Es una oración subordinada, adjetiva, que va de alguna manera a completar a Cristo, va a dar información sobre Cristo, va a caracterizar a Cristo, va a decir quién es Cristo. Y toda esta información que tenemos acá está hablando de Cristo, está hablando de su existencia, y evidentemente de su existencia eterna, está hablando de su naturaleza, y además caracterizando a su naturaleza, porque es evidente que seos, en este sentido, estaría aludiendo a su naturaleza divina. Hemos dicho de que podemos, por un momento, suprimir los dos circunstanciales, que no son obligatorios, y la oración no pierde sentido. Cuando nosotros quitamos en una oración circunstanciales, la oración no pierde sentido. De manera que yo puedo decir perfectamente, el Cristo, el que es Dios bendito. No tenemos por qué alterar a este seos, y hacer lo que el testigo hace, y que lo coloca adelante, con el fin de que aparezca como sujeto. ¿De acuerdo? Sin embargo, si leemos detenidamente a una misma traducción de los testigos de Jehová, dice, ¿De quiénes pertenecen los antepasados? ¿De quiénes proviene el Cristo según la carne? Ponen dos puntos. Dios. Ponen coma. ¿Se acuerdan con las comas? Y discriminadamente, Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. ¿Cuál es la razón para que se agregue Dios, sea bendito? ¿A qué se debe esa alabanza a Dios? ¿Qué es lo que se ha dicho que pueda representar que a Dios se le tenga que dar alabanza? ¿De que Cristo provino de los hombres? ¿De que Cristo vino en la carne? No encontramos en realidad una razón para que se cambie la estructura real y como está. No estamos absolutamente alterando. No hemos alterado absolutamente el texto. Y el texto, como está exactamente, es totalmente comprensible. Entonces, cuando yo voy a analizar, ya parte de este texto, yo voy a decir, el Cristo, sujeto, el que es, está en la posición. Estoy poniendo ho, ho cristós. No tengo espacio. No lo pongo aquí. ho, ho cristós. Entonces, colocaría ho, ho on. Y si yo miro esta estructura, evidentemente, tengo un sujeto y tengo aquí un participio sustantivo, que si es un sustantivo y un sustantivo nominativo, está la parte de un sustantivo nominativo, la red gramatical me dice a mí que está en la posición, y si está en la posición está diciendo declarando algo, aclarando algo del Cristo, notas entonces que este, que ya los testigos de Jehová lo han colocado aquí, y se lo han dado a Dios supuestamente un supuesto sujeto que no existe, le han dicho que Dios, el que está, ya está eso, dice el que está, ya le quitaron el que es, que es el verdadero sentido que tiene aquí, el que es, el que, podríamos decir, siguiendo su aspecto verbal, aún, volvemos y tenemos que insistir que el participio es híbrido, el participio es tanto adjetivo como es verbo, por tanto, su aspecto verbal, este tampoco lo pierde con SEMAL, lo puedo decir, el que sigue siendo, el que sigue siendo, el que sigue existiendo, cuando IMI, el verbo IBO, puedo interpretarlo como existir perfectamente, entonces, el que sigue existiendo, ahora, notemos y volvemos nuevamente a la traducción de ellos, cuando ellos colocan dos puntos, pero esos dos puntos es algo que se va a decir a continuación, es cierto, dos puntos, bueno, juegan con los signos, como digo, y entonces colocan, el Cristo según la carne, Dios, coma, y esta congita la colocan aquí como para hacer una separación y evitar la conexión con Cristo, el texto griego, no, bajo ninguna circunstancia, me desliga deseos, Dios, esto es lo que el testigo ha hecho, nótese aquí la forma arbitraria de traducir el texto, Dios que está sobre todos, haciendo, según ellos, alusión a que Dios es su sujeto y que se refiere al Jehová o al Padre que ellos entienden, de ninguna manera nos hemos dado cuenta que la función que tiene Ceros aquí es aposición y no sujeto, no tiene artículo, y dentro de esa estructura, el sujeto dentro del internamento, dentro de la subordinada, sería sujeto porque está en nominativo, está en nominativo, si no es sujeto tendría que estar en aposición, lo cual no hay evidencia que esté en aposición, excepto en el caso que tenemos aquí, que podría ser aposición, en todo caso, es sujeto, dentro de esta oración, cumpliría entonces como aposición, ya no sería sujeto, o sea, estoy diciendo, puede ser sujeto, pero en este caso, nos inclinaríamos a que es aposición, aposición en la oración interna, de manera entonces, que Ho-On está hablando de Cristo, y Seos es loyitos está hablando de Cristo, no existe esta separación, me parece que eso es todo lo que podemos agregar respecto a este pasaje, que se ha discutido mucho, y que bueno, se sigue insistiendo, esta traducción, testigo de Jehová, es totalmente fechaya, cuando ellos dicen, de que ellos traducen literalmente, no han traducido literalmente, si hubieran traducido literalmente, hacen lo que hace el señor Francisco a la cueva, vuelvo y con este término, lo siguiente, Ho-On, ¿cómo traduzco Ho-On? de quienes, yo puse de quien, de quienes, ok, de quienes, los patriarcas, aquí está, lo ponen hecho en paréntesis que se suple el verbo acumulativo, los patriarcas, y, que, y, ex, de, quienes, de quienes nuevamente, el Cristo, aquí está, el Cristo, según la carne, según la carne, que podemos traducirlo perfectamente, como expliqué anteriormente, lo que es, según la carne, en cuanto, o de acuerdo a la carne, en lo que proceden los padres, pero, en cuanto, como Dios, es divino, de naturaleza divina, de manera dice, el que es, Ho-On, el que es, no se ha enterado absolutamente nada, sobre, todos, sobre todas las cosas que se suple, por supuesto, Dios, bendito, por los siglos, amén, de acuerdo, entonces, el testigo dice la siguiente, a quienes, a quienes, de quienes, pertenece a los antepasados, los antepasados, y, de quienes proviene el Cristo, perdón, y, de quienes proviene el Cristo, según, la carne, o le caen igual, según la carne, ahora si Dios, ¿por qué colocaron este Dios aquí? ¿se dan cuenta? La mala intención, aquí, Dios, colocaron a Dios aquí, agarraron este Zeus, que está aquí, lo sacaron, y lo colocaron aquí, ¿por qué? porque no les conviene, lo que el texto dice, originalmente, está claro entonces, que ya, cambiaron, y metieron a Dios aquí, al meter a Dios aquí, entonces, metieron, Zeus aquí, dijeron, que está, ya le cambiaron, la existencia, y dijeron que está, sobre todos, y luego siguieron igual, sobre todos, aquí le metieron el bendito, ya, nótese, que Zeus, el bellito, se está junto, está en la posición, completando a Zeus, y sin embargo, aquí lo perdieron, totalmente ellos, porque ahora mandaron, sobre todos, y mandaron al bendito, entonces, el que está, bendito, porque si yo quito, el circunstancial, me diría, de la siguiente manera, según la traducción, de los testigos, si yo invito, los circunstanciales, diría, de la siguiente manera, en este caso, Dios, que está, bendito, literalmente, Dios, que está, bendito para siempre, se dan cuenta, que al cambiar, la construcción, dice algo, realmente, que nunca quiso decir, Dios, Dios, Gracias.